de texto a fotografía con mi adobe firefly en pocos segundos primero registrarte en la página que te voy a dejar en la descripción de este vídeo luego vamos a dar clic donde dice prueba esto y en introducción o instrucción vamos a poner esto primer plano de un vaso de cerveza con ambiente rústico y clic en generar de loco está esto ya te suscribiste al canal que esperas para hacerlo déjanos un me gusta comenta este vídeo y compártelo también